Cuando toda Cuba estrena otra etapa de la pasión beisbolera, el estadio Guillermón Moncada de Santiago de Cuba se alista para recibir a los miles de aficionados al deporte nacional. La Casa de las Avispas recuperó la cabina de transmisión, los 23 baños, el falso techo y la gradería. Asimismo, una pantalla LED acoplada al marcador y el audio local por iniciativa de la empresa de SOF ofrece más información para la interacción directa del público con el juego. La dirección del INDER en la ciudad Indómita sostiene un trabajo integral. Con cerca de un año de explotación, los gimnasios del propio Coloso Deportivo, así como el de Carnicería y Fuerza y Vida, mantienen sus servicios de ejercicios aeróbicos y musculación. Mientras que ya suman 12 gimnasios biosaludables construidos por la empresa cubana Retomet a partir del prototipo chino e instalados en comunidades como Los Olmos, Flores y el Antonio Maceo. Sin embargo, las labores más significativas se agrupan en el Centro Provincial de Medicina Deportiva para ofrecer atención a los atletas y una parte de la comunidad. Nuestra institución tiene servicios muy importantes que hemos logrado remodelar y que hemos logrado restaurar. Servicios de consulta médica, laboratorio clínico, cardiovascular, respiratorio, laboratorio de desarrollo físico, dispensarios farmacéuticos. Tenemos un departamento y una clínica estomatológica, una clínica del dolor, un departamento de medicina natural y tradicional, un gran departamento de rehabilitación y fisioterapia con electroterapia, magnetoterapia, mecanoterapia, todo lo que tiene que ver con esa rehabilitación y fisioprofilaxis. El deporte santiaguero cuenta hoy con mejores condiciones para impulsar el desarrollo de las prácticas profesionales y populares. En este proceso científico del entrenamiento deportivo, sobre todo en estos tiempos donde cada día las exigencias son mayores, donde la preparación física constituye un elemento excepcionalmente importante para lograr esos resultados, tiene la medicina del deporte un protagonismo especial, como asesor además de los elementos de carácter técnico. Estas acciones restauran la confianza de los fieles que asisten al mejorado coloso rojinegro como testigos de la legendaria pasión nacional por el béisbol. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.